¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Son unos deliciosos platanitos rellenos de queso, también se le conocen como puritos o rellenitos, eso ya depende tú donde vivas, pero de verdad quedan súper ricos, especiales ahorita para esa temporada de frío que nada más no nos quiere dejar. Recuerda que la lista completa de ingredientes te la dejaré al final del vídeo. Te muestro aquí los plátanos que estamos utilizando. En México les conocemos como plátanos machos. Es importante que los plátanos estén maduros pero que estén firmes. Si los plátanos que tú estás utilizando están muy aguados, lo más seguro es que la pasta o la masa ya después de haber cocido el plátano te quede súper aguada. Así es que eso nos va a servir. Los plátanos están lavados, vamos a cortarle las puntas, lo cortamos por la mitad y luego les hacemos una rajadita a lo largo para que al momento de que se cuezan se pueda retirar muy bien la cáscara. Vamos a ponerlos a cocer en agua caliente. Aquí le estoy agregando el azúcar, le agregué canela y los vamos a dejar cocer durante unos 10 minutos, máximo 15 minutos hasta que tú metas un tenedor así como lo estás viendo aquí y este se salga fácilmente. Esto va a depender el tiempo de qué tan maduros estén tus plátanos y qué tan caliente estaba el agua al momento de que tú los pusiste. Vamos a sacarlos y los vamos a dejar en un colador. Esta agua no la vamos a desechar todavía porque puede ser que la vayas a ocupar dependiendo la textura que tenga la masa una vez aplastados los plátanos. Así es que no te deshagas del agua. Vamos a poner nuestros plátanos en un recipiente hondo, en un bowl o en un cuenco que te dé espacio para que los puedas mezclar. Vamos a quitarle muy bien nuestra cáscara a todos los plátanos y vamos a aplastarlos. Los plátanos deben de estar calientes para que sea mucho más fácil para ti al momento de aplastarlos ya que si los dejas a que se enfríen se van a poner un poco más firmes. Así es que aplástanlos recién que los acabas de calentar o de hervir para que sea mucho más fácil para ti. Puedes utilizar así como lo estoy haciendo yo un aplastador de papas, un aplastador de frijoles, dependiendo tú cómo lo conozcas o un vaso si es que tú no tienes uno. Así es que te deben de quedar. Vamos a dejarlo a que se enfríe para que ya podamos utilizar nuestra pasta. Yo aquí ya la dejé, está perfecta, está tibiecita y como tiene la textura perfecta ya no le voy a modificar nada. Vamos a mojarnos las manos para poder hacer una tortita de esta masa y después en medio le vamos a poner un poquito de queso fresco en mi caso. Puedes utilizar queso fresco, puedes utilizar también queso panela y vamos a ir haciendo nuestros puritos. Como puedes ver la textura de la masa quedó perfecta porque la maduración de mis plátanos estaba súper buena. Si me hubiera quedado o hubiera utilizado plátanos mucho más maduros lo más seguro es que mi masa quedara muy aguañosa, muy aguada. Para eso lo podemos solucionar todavía agregando un poquito de harina de una a dos cucharadas. En el caso de que estén los plátanos muy verdes y mi masa me quede muy dura vamos a agregarle cucharadas de el caldito que teníamos en donde cocimos los plátanos. Es por eso que te mencionaba que no lo debes de tirar hasta que cheques la textura que tiene tu masa. Ya que tengas todos tus puritos vamos a ponerlos a freír. Aquí yo tengo un sartén amplio en donde puse un poquito de aceite y los vamos a freír por todos sus lados. No es necesario que queden como tan o que los estés cocinando por mucho tiempo porque realmente la masa del plátano ya está cocida. Simplemente que es para darle colorcito a la parte de arriba. Es como un doradito que le vamos a dar a el rellenito o el plátano relleno por la parte de afuera. Entonces vamos a cocinarlos o vamos a ir los friendos por todos los lados. Si tú me preguntas si lo puedes hacer en la air fryer en la freidora de aire también lo puedes hacer. Tú lo puedes ir haciendo a una temperatura media de 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados o celsius unos 12 minutos. Si tú ves que le hace falta les puedes voltear un poquito y les dejas unos 5 minutos más dependiendo qué tan dorados los quieras. Pero tienes que checar que estén bien doraditos de todos los lados. Los vas a ir sacando muy uno por uno así como lo estás viendo aquí. Los vas poniendo en un papel absorbente para retirar el exceso de grasa o aceite. Es importante que esté bien tapadito el queso para que al momento de que entre el calor no se vaya a salir. A mí en lo personal ya una vez que los tengo fuera me encanta servirlos con un poco de crema y queso pero hay personas que sé que les gusta ponerle azúcar en la parte de arriba o les gusta comerlo con frijoles. Eso ya es totalmente a tu gusto. A mí así es como me gusta con crema en la parte de arriba y un poquito de queso seco. De verdad queda súper rico toda la combinación. Espero que te animes muy pronto a hacer estos deliciosos platanitos rellenos. Ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta de mi canal me puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en pantalla y te dejo abajito los enlaces en la descripción de este vídeo para que le des clic y te lleve directamente a la red social en donde me quieras contactar. Si este es el primer vídeo que ves de mi canal mi nombre es Lizzy y subo vídeos regularmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dando clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides de activar la campanita que está a un lado dando doble clic para que el sistema te avise cada que subo una nueva receta. Me ayudas muchísimo regalándome un like en este vídeo si es que te ha gustado. Comenta algo aquí abajito en la sección de comentarios y comparte este vídeo con las personas que tú creas que les pueda gustar o servir esta o cualquier otra receta de mi canal. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Te envío muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!